Vamos a disfrutar el sabor de la vida, dale. Mr. Worldwide, oye, tienes todo pa' ganar y poco pa' perder. Tienes todo pa' ganar y poco pa' perder. Mami, vamos a disfrutar el sabor de la vida, vamos a disfrutar el sabor de la vida, vamos a disfrutar el sabor de la vida. Mami, vamos a disfrutar el sabor de la vida, vamos a disfrutar el sabor de la vida, vamos a disfrutar el sabor de la vida. Vamos a disfrutar el sabor de la vida, vamos a disfrutar el sabor de la vida. Vamos a disfrutar el sabor de la vida. Yo vivo una vida de cine, lo de ellos no vela y chisme, lo mío es negocio y dinero y mujeres, I know I wanna be me. Yo soy sincero y sencillo, y el mundo es mío, no entiende lo siento, mamita, dame un momento. Mami, vamos a disfrutar el sabor de la vida, vamos a disfrutar el sabor de la vida, vamos a disfrutar el sabor de la vida. Mami, yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo te quiero ver, vivir la vida a la 23. Mami, yo te quiero ver, mami, yo te quiero ver, yo te quiero ver, vivir la vida a la 23. Mami, vamos a disfrutar la vida, vamos a disfrutar. Mami, vamos a disfrutar la vida, vamos a disfrutar el sabor de la vida. Let's have a real good time, let's have a real good time, let's have a real good time. Let's have a real good time. Dale el sabor de la vida. Let's have a real good time. Let's have a real good time.